¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy DJ Prito y estamos en una nueva noticia, atentos todos, porque está completamente gratis para jugar desde ya mismo Fear the Wolves. Entonces, escapa de Chernobyl en un nuevo Battle Royale que, tras meses disponible como acceso anticipado, acaba de estrenar su versión final en PC y para celebrarlo, mientras sus autores trabajan en la versión de consolas, Fear the Wolves permite disfrutar gratis este título durante los próximos días. Así que lo tenéis en la fuente de la descripción por si queréis probarlo. Se puede jugar durante todo el fin de semana y el lunes también incluido. Hay que decir que este título, pues de normal, vale 20€, ¿no? Pero yo, sinceramente, durante todo este fin de semana que se puede jugar gratis, pues lo podéis probar y ver si vale la pena o no. Está al 50% de descuento si lo adquirís, pero creo que es un título que al final va a terminar siendo Free to Play. De hecho, yo me pensaba que este título de Boss Top Games iba a ser Free to Play, pero parece ser que no. Así que podéis probarlo completamente gratis. A mí, yo lo jugué en Early Access y me dejó en algunas cositas frío y en algunas cositas guay, pero podéis probarlo. Yo creo que es un juego que al final terminará siendo Free to Play, pero bueno, tiempo al tiempo. Muchas gracias a todos por estar ahí, dejad a tope vuestro like, suscríbete con campanita para más, pero sobre todo síguenos en nuestro servidor de Discord, segundo enlace en la descripción. Hasta la próxima. ¡Chao! Y recordad, si podéis contribuir a que este canal siga adelante, podéis haceros miembros del canal. Dispondréis de ventajas exclusivas y muchísimo más. Dispondréis de ventajas exclusivas.